Luego de la intervención policial en este callejón conocido como la bahía de la droga, de los operativos, de la colocación de un UPC móvil y de la demolición de esta casa, los microtraficantes empezaron a migrar a sectores aledaños. Por esta razón la policía ejecutó varios operativos este martes en los alrededores del callejón de la 10, dando con la captura de cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres. De ellos un caso llamó la atención. Se trata de esta mujer de 28 años de edad y que tiene siete meses de embarazo. Ella es consumidora, pero según los agentes policiales también vende. ¿Pero qué te motivó a buscar la droga como refugio? Cuando yo consumía me sentía tranquila, me sentía bien. También aseguró que este es su quinto hijo, todos de padres diferentes. Estos pasadizos fueron su refugio durante años. Aquí vivió sus cinco embarazos. Nos referimos justamente a la casa que fue derribada la tarde de lunes por las autoridades, por convertirse en guarida de microtraficantes. ¿Quién te llevó a la décima? No sé. ¿Cómo diste con esa mujer? Yo sola. ¿Sola? Creo que buscando droga. ¿Cómo fue con ella? Sí. Y aunque este ha sido su mundo por más de una década, ahora dice que quiere cambiar de vida por sus hijos y pide ayuda. Yo le quiero un espíritu. La mujer fue retenida por los agentes con varios sobres de droga y llevada hasta la Fiscalía de Flagrancia. Sin embargo, se espera que se le aplique una medida sustitutiva por su estado de gestación. Informó Luxiola Salazar. Gracias.